Bueno, en la recta final del programa hablamos de un proyecto solidario, de la solidaridad de los seres humanos, que hay gente más buena que mala, lo que pasa es que suele suceder que los malos parece que siempre ganan, es cierto que a veces ganan, pero los buenos también hacen cosas muy importantes. Este señor que le voy a presentar es arquitecto de profesión, es el presidente de un club, el club de narración Máster de Bahía de Almería, y un día se les ocurre, entre los socios y nadadores que se unen, en fin, para hacer un poco de deporte, recaudar fondos y de la mano de la Fundación Vicente Ferrer, echar un cable a las personas más desfavorecidas de ese país llamado India. Bueno, pues hasta allí se fue este hombre, acaba de regresar hace muy pocas fechas, y con los recaudados han construido una vivienda, y esto es lo que queremos contarles. Puede ser un grano de arena, pero muchos granitos, como se suele decir, hacen una gran montaña, y es de lo que se trata, ¿no? Adelán García, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas. Hay que echar un cable, cada uno en la medida de sus posibilidades. A base de granito, granito, la Fundación, en el tiempo que está establecida allí, ha hecho ya más de 70.000 viviendas. ¿Habéis visto tú los granitos? O sea, que es una gran montaña. Se saca a la gente de las cunetas, de debajo de los puentes, por lo menos un sitio estable, que no se mueva con el viento, las paredes, o que no entre el agua. Estaba contando hace un instante, ¿no? De gente que vive en una choza, choza con cuatro palos y un plástico, llega el monzón dos meses lloviendo, no se puede imaginar, el agua corriendo prácticamente por donde, más o menos, mal viven. Las madres sin dormir, cogiendo a los niños para que no se los lleven el agua, ¿no? Entonces, es cambiarle la vida. Para nosotros no es una vivienda, porque el mundo occidental lo que entiende por vivienda es lo que vemos en la realidad. O sea, para ellos una vivienda es un sitio donde cobijarse, que sea sólida, que tenga sus paredes, sus techos, porque en el fondo ellos no tienen muebles, no tienen inmobiliario, duermen en el suelo, pero bueno, están protegidos de la intemperie y eso es fundamental. ¿Sueles colaborando, llevas tiempo colaborando con la fundación? Pues este es el segundo año en que voy a la India. El año pasado estuve, por las casualidades, ¿no? Porque nuestro club, aunque de puertas hacia afuera es un club de competición, de puertas hacia adentro es una familia y, en fin... ¿Un club de amigos? Sí. Me lo creo porque la persona que me ha puesto en contacto contigo se llama José Carlos Tejada. Conozco a este hombre hace muchos años y es su hijo, evidentemente, Carlos Tejada. Sí, 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 que está nadando con nosotros. Y, en fin, hay nobleza de espíritu. Entonces, cuando yo estuve en la India fue por otro tema porque también colaboramos el año pasado con el reto de Cabo de Gata, que era nadar el Cabo Gata, y para recaudar fondos para hacer una planta en Gregorio Marañón, en el Hospital de Madrid, para niños con cáncer. Sí. Entonces vino el delegado de Andalucía, de Vicente Ferrer, para ver si podíamos organizar una travesía para recaudar fondos. Porque Armería, con el litoral que tiene, es la única provincia de Andalucía que no tenía... no participaba en embrazadas solidarias. De esa prueba hablamos aquí en este plató. Bueno, pues, este año se ha hecho en Terrero, en la playa de Terrero. Bueno, pues, a raíz de eso, Rafa Carmona, que es el delegado de... pues, me explicó más o menos de qué iba la fundación, y dice 20, y la conoces... Personalmente, claro. Mira, ahí te tenemos, ahí te veamos alguna de las fotografías. Y entonces, estuve allí, estuve en la oficina técnica donde se gestan los proyectos, estuvimos viendo obras de... que, vamos, para mí ha sido un orgullo llegar este año y ver las obras ya terminadas. Eso que estamos viendo es la vivienda. Eso es el interior de una vivienda. Son dos dependencias, una que es el dormitorio, ese es el lavabo. Ojo, que en las casas de la India no hay grifos, ¿eh? O sea, que esto es un lujo absoluto. Y, de hecho, no conciben que el lavabo esté en el mismo sitio que el inodoro, que era una placa turca que habrá salido antes de las imágenes. Y, bueno, pues, estas son las casas que... Entonces, ya este es el inodoro. Esto es. Bueno, para ello ha sido un adelanto, ¿eh? Porque las casas de hace años no lo tenían. Y ha sido un adelanto tener el inodoro junto a la dependencia de... ¿Qué presupuesto tenía ahí para construir? Pues, en euros son 2.300 euros lo que cuesta. La fundación entrega la vivienda, hace una selección en el poblado de gente que no tiene nada. Y entonces, la condición que pone es que ellos tienen que trabajar en la elaboración de la obra. Es decir, la fundación pone materiales, pone todo. Y ellos, pues, a lo mejor tienen que ser peones o ayudar en la obra. Y la condición es que se escritura a nombre de la mujer. Porque la mujer allí... Bien hecho. Muy malamente se ha tratado. Entonces, con esto se empodera a la mujer y ya la mira el hombre de otra forma, ¿no? Ya está en la casa de ella. O sea, es condición sin igual. Total. Vamos, eso es... La escritura es mi nombre. Sí, sí, sí. Esto está bien. Y de esa forma... ¿Tú esta ropa que estamos viendo? Esto es que lo aportamos, sí, sí. Los voluntarios que íbamos llevamos de aquella manera, medicinas repartían todas las maletas para que no tuviéramos problemas, y ropa deportiva. Nos pidieron ropa deportiva. Yo conozco mucha gente de aquí que hace deporte, triatlón, atletismo, y yo digo, mira, tráeme la que sea que yo me la llevo. Claro, cuando vieron la que me lleve, me dicen, ¿dónde vas con esto? Porque me llevé por las... Ahora se verá quizás la de Espartano del Arquián. Sí. Camisetas de estas que dan en las competiciones, ¿no? Sí, sí, claro. Ellos qué más les dan, que sea una blanca con el sello de Adidas, que sea de Nike. Si no entienden, si eso les da lo mismo. Ahora, se disputaban la de los Espartanos porque tenían la figurilla del Espartano, en fin, que triunfamos con las camisetas que llevamos. Cuéntame tu experiencia personal, tu impresión de lo que has vivido. O qué es la segunda vez que vas a la India. Yo cuando iba, llevaba tres chaquetas. Llevaba la chaqueta de arquitectos, iba en representación del Colegio de Arquitectos de Almería, llevaba la chaqueta de delegado de Bahía de Armería, de nadador, y llevaba la chaqueta de persona anónima. Cuando vas, vas con la intención de ayudar de lo que conoces, ¿no? De la arquitectura. Pero cuando vuelves, te das cuenta que de lo que más ha utilizado ha sido el traje de persona anónima. De ser humano, claro. Que ha hecho reír a un crío con parálisis cerebral. En fin, que hay tantas necesidades que simplemente con que te sientas al lado de una persona mayor y que se ponga a hablar, aunque no entiendan, ¿no? Porque no entienden nada de lo que dice. Pero parece que lo ha hecho es descargar, ¿no? Y se queda contento, ¿no? Entonces, por eso, el resumen es que viene con... Es que esto es triste. Es que... Esa es la realidad. Es que estas señoras son viudas que cuando muere el marido, pues pasan a la familia del marido. Entonces desaparece su familia. O sea, cuando se casan, pasan a la familia del marido. Y desaparece su familia. Y cuando muere el marido, se quedan solas, solas, solas. Y ahí están a que le den algo para poder sobrevivir. Antes estábamos comentando la labor que hizo este hombre, Vicente Ferrer, de dar vida y dar visibilidad, aparte de la población, a los parias, a los intocables, a los impuros, según su religión. Que tiene mucha culpa las religiones de todas las cosas que le han pasado al ser humano y sigue sucediendo. Pero, en fin... Mira, otros clubes tan importantes como el Bahía han donado también cosas. El escudo del Barça. Sí, sí. Bueno. Pues sí, la verdad que es fantástica la iniciativa que crees que te diga. La Fundación ha conseguido cosas, pero las consigue poquito a poco. No puede conseguir cambiar de un día hacia otro cosas porque, por ejemplo, cuando ellos entraron, nos contaba Ana Ferrer el otro día, hace 50 años, justo ahora, lo hará en el 2019, en Anatampur, que es la zona donde se implantó, las niñas las casaban, porque son bodas concertadas, con 11 años. 11 años. Y al cabo de los 50 años han conseguido que pasen a 18 años. Pero han pasado 50 años. Medio siglo. Que las cosas van despacio. Mira, el apartado del Alquién. Ahí ha salido ante la imagen de un hospital. Es un hospital que trata SIDA y tuberculosis. Está funcionando solamente con médicos y enfermeras españolas, porque está estigmatizado el SIDA, y aunque le han hecho ya enfermedad crónica, pero está estigmatizado y allí no va nadie que sea indio. No quieren ellos... Y entonces, como no pueden estar más de cuatro meses los voluntarios, pues van a un NAD de cuatro en cuatro meses. Y va funcionando. Por eso, la verdad, que es fantástico, como para repetirlo. Y sale desde el anonimato, vuelvo a repetir, desde un club de natación, el Máster Bahía de Almería, donde sus socios y nadadores, bueno, pues cada uno aportando el dinero que ha podido, se recaudan una serie de euros, de miles de euros, y te vas a la India a construir una casa. Y no vamos a parar ahí. Y si no te vas a una escuela. Bueno, te agradezco la visita, Adrián. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Hasta la próxima. Con música despedimos. Recordándoles que mañana aparece en escena este joven guitarrista que presenta su primer trabajo musical en el Teatro Apolo a partir de las nueve de la noche. José del Tomate, Plaza Vieja, el título del mismo. Nos vemos mañana, viernes, seis y media de la tarde. Gracias. Hasta mañana. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!